La cantante latina Olga Tañón, como muchas mamás, salió en defensa de sus hijos tras desagradable ataques y comentarios en redes sociales. Con una serie de videos publicados en sus Instagram Stories, la intérprete mostró su molestia luego de que una persona en redes sociales, insinuará que su niño ya de 9 años de edad, es gay. Si nosotros estamos tan mal en este mundo es simplemente por la burla, expresó Olga Tañón. La cantante quien es madre de tres hijos, Gabriela, y Anaire Indiana Noah, compartió el mensaje que desató su enojo provocando la solidaridad de su público. Lo siguiente es para el señor arroba nieves actor 68 con el comentario que hiciera en el video que yo saqué de nuestro hijo cantando. Si nosotros estamos tan mal es simplemente por la discriminación, porque nosotros los seres humanos no aprendemos de una vez por todas lo que es el significado de lo que es el respeto. Si yo les comparto cosas de mis hijos punto 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 es porque ustedes son mi familia. Durante 32 años de mi vida, que tengo 51, he sido agraciada de tenerlos a todos ustedes en mi vida, afirmó Olga Tañón. Soy mamá, cocino, friego y estoy aquí esperando en la cola para buscar a mis hijos. A esta gente hay que ponerlos en su sitio, y a esta gente hay que tirarle los caballos encima. Que no me fastidian a los míos porque mis míos no hacen daño. Olga Tañón resaltó que es imperdonable que se metan con tus hijos. En el caso de mis hijos punto 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 ellos tienen suficiente madre, y suficiente padre para romperle la cara a cualquiera. Y si yo tengo que llegar a cualquier cosa voy a llegar, sentenció la cantante boricua. En esta nota, redes sociales Olga Tañón. ¡Suscríbete al canal!